Tú que estás viendo este video, y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, en algún momento nos hemos preguntado si es que la caries dental se puede curar desde casa, si es que necesariamente tenemos que ir al dentista, a esas horribles consultas para quitar la caries. Y déjame decirte algo, si en este momento tú te encuentras con alguien a un lado viendo este video o hay alguien cerca de ti, hazle esta misma pregunta. ¿Crees que se deba ir al dentista para eliminar la caries dental? Pregúntaselo. Y yo creo que te va a responder lo mismo. Te va a responder que realmente no se puede. Te va a decir que se debe de ir al dentista para poder quitar la caries dental. Y te voy a decir por qué. Porque es algo que nos han enseñado durante muchísimo tiempo. Si tú tienes caries dental, debes ir al dentista. ¿Pero qué creen? Hoy justamente en este video les voy a decir algo. No necesariamente tienes que ir al dentista para curar la caries dental. Y sí, así como ustedes, como tú lo acabas de escuchar, la caries dental la podemos curar desde casa. Y ahorita les voy a explicar cómo. Pero antes les voy a explicar brevemente qué es la caries dental. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero déjenme decirles que habrá quien no. Entonces, denme chance. Se los voy a explicar súper rapidísimo. Creo que este concepto o muchos conceptos sobre la caries, ya ustedes lo han escuchado, pero les voy a decir uno que en lo personal me gusta bastante. La caries dental es muchas de las veces se le puede llamar una enfermedad, una enfermedad bacteriana de causas multifactoriales. Es decir, que va a tener más de una causa por las cuales se puede desarrollar. Y aquí ustedes estamos viendo en esta imagen los factores que pueden intervenir en el desarrollo de la caries dental. Todo va entrelazado. En medio nosotros tenemos a la caries dental. De un lado tenemos, podemos llamarle el diente o el huésped, en el cual se van a alojar las bacterias, que si lo vemos están a un lado. Esas bacterias que van a colonizar el diente para que se pueda desarrollar la caries dental. A un lado tenemos la dieta. Si nosotros tenemos una irregularidad o un aumento en carbohidratos, en azúcares, en harinas, ese equilibrio se va a alterar y va entrelazado con el siguiente, que es el tiempo. El tiempo que nosotros dejamos de tener una buena higiene. El tiempo en el cual nosotros dejamos de tener un cepillado y le estamos dando el chance o la oportunidad de que todas esas bacterias puedan colonizar hacia nuestros dientes. Y de ahí empieza el proceso de la caries dental. Para que no haya un desarrollo de la caries dental, este equilibrio no se debe alterar y se debe de mantener en perfectas condiciones. Bien, algo súper importante y como yo lo he dicho en videos pasados, la caries dental tiene diferentes etapas de evolución. Y muchas de las veces nosotros podemos tener caries dental. Puede estar ahí, pero realmente ni siquiera nos damos cuenta. Ya que el 90% de la población, o si no es que el 95% tiene caries dental, tuvo caries dental o vamos a tener caries dental. Aquí nosotros observamos justamente lo que les acabo de mencionar. Las etapas de la caries dental, en donde si observamos del lado izquierdo, podemos observar una lesión cariosa de etapa inicial. La cual, algo súper importantísimo, podemos detenerla en casa sin necesidad de acudir al dentista. Ah, pero ¿cómo? Ustedes estarán preguntando, ¿cómo es que esa caries se puede detener? Espero un segundo, ahorita se los voy a explicar. Si nos vamos del otro lado, del lado derecho, nosotros podemos observar una lesión cariosa ya avanzada, que muy posiblemente esa persona ya presente dolor. Y déjenme decirles que ahí sí se tiene que acudir al dentista. En esos casos, únicamente el odontólogo podrá retirar e eliminar y tratar esa lesión cariosa. Y mucho ojo en esto que les estoy explicando, porque justamente esta es la introducción a la respuesta de este video, a la respuesta del por qué sí se puede tratar la caries dental en casa. Ahora sí vamos a responder, vamos a decir cómo es que se puede tratar la caries dental desde casa. Hace un momento yo les comenté que la caries dental es de origen multifactorial y que puede generarse en cuanto a un desequilibrio, en cuanto a la dieta, en cuanto a colonización de bacterias, tiempo, etc. Pero si nosotros rompemos con ese desequilibrio, es decir, lo estabilizamos, podemos curar la caries dental, podemos tratarla desde casa. Y también les mencioné que si nosotros tenemos una lesión cariosa inicial, como esta, y si también reducimos la ingesta de azúcares, de carbohidratos, de harinas, tenemos una mejor higiene, mejoramos nuestro cepillado, etc. Podemos detenerla sin necesidad de ir al dentista. Sí, muchas de las veces no es necesario ir al dentista si es que tenemos lesiones cariosas iniciales que tristemente no nos damos cuenta, no le tomamos la importancia necesaria. Pero ahora ustedes ya lo saben, ahora ustedes saben que podemos detener una lesión cariosa y ya no es necesidad de ir a esas consultas horribles con el dentista. Es ahí cuando ustedes pueden decir que están curando la caries dental. Sí, tú desde tu casa puedes curarla. Entonces, en conclusión, si tú mejoras o reduces o más bien estabilizas ese desequilibrio que les acabo de mencionar, puedes detener una caries dental o una lesión por caries dental inicial. Y yo creo que esto no debería decírselos porque si no, ya no van a ir al dentista. Pero bueno, no importa. Yo aquí estoy para orientarlos y para resolver sus dudas sobre su salud bucal. Así que ya saben el secreto. Ya saben ustedes que no tienen que ir a esas consultas tan horribles con el dentista para poder tratar una lesión por caries dental. Pero no todo es bonito. Esperen, esperen, esperen. Aún falta algo. Ya sé que ya les dije que sí, la caries se puede detener desde casa. Pero si tú tienes una caries como esta, una caries la cual ya hizo un hueco, una cavidad. Déjame decirte que tristemente ahí sí tienes que ir al dentista. Ahí sí tu dentista tiene que tratarla. Ahí sí no puedes detenerla desde casa. El único que puede tratarla es tu odontólogo. Pero ¿para qué llegar a esto? ¿Para qué llegar a estos extremos si lo puedes detener antes? Si puedes hacer evitar que la caries avance. Espero que este video te haya sido de utilidad. Y que realmente esta información te haya servido. que tú puedas decirle a otras personas que no necesariamente tienen que ir a consultas para poder tratar sus caries. Para poder curar esa horrible enfermedad que el 90% de la población padecemos. Antes de despedirme, les voy a decir que se suscriban al canal y que por supuesto compartan este video. Yo me despido y muchas gracias por quedarte hasta el final. ¡Hasta la próxima!